... Andrea, bueno, llegó el momento tan esperado, finalmente, después de muchos años de trabajo, pudieron poner el nombre del suboficial Hernán Rodríguez a la Escuela 2053. Sí, un momento muy emotivo, estamos muy emocionados y muy contentos por poder hacer la imposición del nombre de Hernán. Sí, todas las personas que se enteraron y estaban interesadas pudieron participar y acompañarnos hoy en este hermoso día. Y bueno, creemos que salió bonito y lo más importante es que hoy por hoy ya la escuela tiene nombre y es el nombre de Hernán. Yo primeramente le doy gracias a Dios por el hijo que me dio, la familia, mi otro hijo y toda la gente que me rodea, que me acompaña a llevar este dolor y ahora ustedes acá con esta alegría que, bueno, ya llevamos unos cuantos días de andar por un lado para otro, pero este, no estoy aguantando. Así que solamente le pido a Dios que me dé fuerza hasta aquel día que yo lo pueda encontrar a él. Sí, pero hay que, otra vez renovar, volver para atrás con todas las cosas que hemos pasado, porque hemos pasado mucho sufrimiento y pero siempre mi familia, mis amigos, mi nuera, mis hijos, todos al lado. Hemos estado todos juntos, así que por eso yo le doy gracias a Dios porque él es el que me lleva en esta misión.